Humeante Aún afuera te pueden matar por mendrugos de pan y derritas pulmón Con sabor de olvidar Todo va bien Dice el ministro de hablar No pares de ver la TV, el informe seguirá Imperios de la mediocridad Humeante el café Que espera por ti Humeante el amor que pasó por aquí Que se fue El mozo del bar me pregunta qué va de los dos Solo atino a decir, no le veo desde ayer Y me muerdo los labios, la verdad no va más Le murmuro mirando a los pies Y suena la canción que nos puso a volar A llenarnos de piel, a querernos matar De calmarnos la sed Humeante el amor que pasó por aquí Que se fue Y me saca de ahí un extra del canal de noticias De ayer Las mismas que más Es el ministro de hablar El presidente ya es Todo va mal, la reforma ungirá Para salvar su salario oficial Humeante el amor que pasó por aquí Que se fue Que se fue Todo va mal, todo va bien Todo va mal, todo va bien Quítate del medio, te voy a dis Parar porque sí Todo va mal, todo va bien Todo va mal, todo va bien En cinco minutos No más No más Te mataron Manuel Humeante el amor que pasó por aquí Que se fue Que se fue Humeante el café Que falta que haces Que falta que haces Humeante el café Humeante el café Humeante el café Humeante el café